Amigos, bienvenidos a la primera temporada de este año 9 ¿Cómo dirá la temporada? ¿Deathly Omen puede ser o algo de eso? Bueno, la primera temporada de este año 9, amigos y amigas, que Pues bueno, tendremos el Tenical T-Server ya este mismo lunes que viene Pero bueno, eso ya lo tendréis en otro vídeo En este vídeo vamos a comentar el nuevo personaje El nuevo operador que se viene con esta nueva temporada Que como bien estáis viendo aquí, pues ya podéis ver quién es Efectivamente, Deimos, el que va acabando con todo Dios Y es Jesucristo, la verdad Y bueno, vamos a echar un vistazo a su armamento Vamos a echar un vistazo a lo que es el personaje A su habilidad, cómo funciona Y obviamente, aparte de este vídeo Hoy tendréis más contenido sobre este personaje Y sobre la temporada en general Como también, obviamente, estos próximos días Tendréis contenido de esta nueva temporada Este es el menú, quería empezar aquí Para que lo viéseis, escuchaseis la música Muy guapa El menú está muy chulo, sinceramente Y ahora, directamente, vamos a ir a por Deimos Vamos a ir a ver a este nuevo personaje Que se viene con esta nueva temporada Deathly Omen O Deathly Omen No sé cómo pronunciarlo, la verdad Aquí estáis viendo ya un poco sobre su armamento Está muy chulo, tengo que deciroslo De primeras Como bien estáis viendo Velocidad 2 Salud 2 Es un operador que tiene una habilidad Llamada Rastreador De H-Mark Increíble mi pronunciación Pequeña sonda Que revela a un oponente Y a Deimos Entre sí Durante un tiempo limitado ¿Vale? Es como El típico cazador Que puedes conocer en cualquier película Que va por un Objetivo Pues literal O sea, está muy guapo Y esta pistola Tiene algo que ver con su habilidad Ahora lo veremos Vamos a meternos en su equipamiento Como bien podéis ver aquí Sus dos armas principales Una de ellas es la AK-74M Que para la gente que no conozca este arma Es, en este caso, la metralla Perdón, la metralladora El fusil de asalto Que tiene Nomad Por ejemplo ¿Vale? Tiene menor cadencia De lo normal Pero, bueno Está bastante, bastante bien O sea Es un arma que está bastante, bastante bien No te incluye Pues en este caso Miras De larga distancia ¿Vale? Solamente miras De corto alcance Y la mira de hierro Que esto Pues ya lo comentaremos Porque ahora la mira de hierro Te aporta algo Que estas miras de normal No te suelen dar ¿Vale? Accesorios Pues bueno En este caso Tiene tanto el reductor de fadonazo Tiene todos ¿Vale? Lo podéis ver aquí También tiene láser Cosa que el láser A partir de esta temporada Va a hacer algo Un tanto Va a aportar Mejor dicho A las armas Algo diferente Que no en este caso Daba antes Como bien podéis ver Reduce el tiempo para apuntar Con la mira Eso ya lo comentaremos En otro vídeo Y veréis las diferencias Y bueno Armas secundarias Pues La vendetta Bueno Es una deagle Es una deagle Tío Realmente no es una deagle Es ¿Cómo es esta pistola? Tío Esta pistola No es una deagle Tío Es una Es una veretta ¿No? Es una No sé O sea No, no Es una deagle Pero no es una deagle Tiene 78 de daño Vamos a lo importante 78 de daño Tiene esta pistola Diría que es la pistola Con más daño Con más daño Con más daño del juego Sin ningún tipo De diferencia Y tiene este daño Por algo que vais a ver A continuación ¿Vale? Eh Realmente estoy pensando Si enseñarlo en este vídeo A lo mejor Lo Sí A lo mejor lo enseño Para que os quedéis Con las ganas De ver el próximo vídeo Que será en este caso Viendo la habilidad Al completo Pero principalmente Quiero que veáis al personaje Y quiero que también En este caso Veáis su armamento Y Y todo su tipo de utilidad Como en este caso La granada fragmentación Que es lo que tiene como utilidad Y también la carga Demoledora Pesada Repito Es un operador De 2 de velocidad Y 2 de salud Eh Blindaje medio ¿Vale? Y Y nada Este es su aspecto La verdad Está muy chulo el personaje Las cosas como son Retrato de la gente Aquí lo tenéis Está bastante Bastante chulo Eh La ficha Bueno Pues para la gente Que le interese Aquí la tenéis también Puedes parar el vídeo Para que la podáis ver ¿Vale? Donde explica un poco Pues de donde viene Este personaje y demás Aunque ya sabéis que bueno Eh Está un poco Su historia Eh Oculta Eh La organización Altura Todo esto ¿No? Guías de agentes Pues donde te explica Un poco la habilidad Y el funcionamiento Eh Que tiene ¿Vale? Que eso Lo vamos a ver ahora Por encima En A continuación Y nada Este es su icono Este es su icono Del personaje La verdad Está bastante Bastante chulo Bueno Vamos a meternos Amigos Vamos a meternos En una partida Personalizada Vamos a crear Una partida Personalizada Para que veáis Un poco Eh A este nuevo personaje Vemos un poco Vemos un poco Al personaje Y demás Que es lo que quiero Es lo que quiero Que veáis ¿No? Un poco su arma Secundaria Y todo esto ¿Vale? En el próximo vídeo Si Va a haber una persona En el otro equipo Y vamos a poder ver Su habilidad Y todo esto ¿Vale? Como bien podéis ver Nada más empezar Tiene tres drones ¿Vale? Estos tres drones Son su habilidad Que hacen Una cosa en específico Que como digo En el próximo vídeo Lo voy a explicar ¿Vale? Cuando tú activas La habilidad Y deimos ¿Vale? Que es cuando En este caso Ya tengas a partir De De un Si De un drone ¿Vale? Eh Cuando tú la tengas Disponible Vas a tener que Spotear A un enemigo ¿Vale? Spotear con un drone Spotear con cualquier cosa En el momento Que lo tengas Spoteado Escaneado Mejor dicho ¿Vale? Eh Lo vas Vas a poder elegir Entre todas las personas Que tengas escaneadas A quien quieres cazar En el momento Que tú En este caso Señales tu objetivo Utilizando la habilidad Tendrás Un tiempo En específico Para ir a matarlo ¿Vale? Te va a salir Como si fuese Un Leon 2.0 O sea A ti Te va a salir Spoteado Completamente Y en el momento Que actives la habilidad Solamente Podrás jugar Con esta pistola De aquí Es decir Con su secundaria Pero esta pistola No es una pistola Normal y corriente Es una pistola Que está Muy chetada Por eso he dicho antes Que es la pistola Con más daño En el juego Y me atrevo a decir Con diferencia Que es la mejor Pistola de Rainbow Six ¿Por qué? Bueno Mirad los otros mismos Nada más empezar Tener una mira Que Oye No está nada mal Yo La comparo Con la mira 1.5 La verdad ¿Vale? Y fijaos Lo más importante El tiempo de recarga Que tiene la propia pistola Y la cadencia Y la cadencia De la propia pistola Tiene muchas balas O sea No os vais a quedar Sin balas El retroceso Bueno Es un retroceso Que podéis controlar ¿Vale? Y todo esto Sabiendo Que tiene 78 de daño Hemos visto antes O sea Una absoluta Barbaridad Así que dejadme aquí Abajo en los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? En el próximo vídeo Vais a tener un gameplay Jugando con el personaje Para que podáis ver Su habilidad Y cómo funciona Su habilidad En una partida Normal y corriente Y poquito más Que deciros Chavales Muchas gracias Por el apoyo Dejar un like Una suscripción Así que roba el personaje Para que lo tengáis en cuenta Para que lo veáis Al final es un blindaje 2-2 Y poquito más Compartir Dejar un me gusta Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y nos vemos En la próxima Chao Adiós